Se dispararon las muertes violentas en el departamento de Nariño, colocando en máxima alerta a las autoridades quienes reportaron que en estos 19 días del mes de enero, 22 acciones han cegado la vida de los ciudadanos en todo el territorio nariñense. Sigue siendo sin duda Tumaco uno de los puntos críticos en este aspecto, especialmente el sector rural del municipio de Tumaco. Seguimos teniendo algunos puntos que siempre han sido recurrentes en esta situación, pero también llama la atención una situación que tiene que cobrar relevancia en el departamento. Varios de estos casos también se ha derivado de casos de intolerancia. Este incremento de homicidios que se presenta por riñas o ajuste de cuentas, al parecer ya no es solamente de la zona del Pacífico, sino que se está trasladando y haciendo presencia en municipios de la cordillera y los huaicos, como Linares y Sandoná. Hay varias hipótesis al respecto, hay varias aristas que tienen que ser analizadas en los respectivos momentos, pero para nadie es un secreto que Nariño ha sido protagonista en la tenencia de cultivos ilícitos en el país. De acuerdo a las cifras, hay una cifra significativa, el 26% de los cultivos ilícitos en Colombia están presentes en el departamento de Nariño y para nadie es un secreto tampoco que esta actividad delictiva de los cultivos ilícitos derivan a otras acciones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes. A pesar del cese al juego decretado por las FARC y el gobierno nacional en Nariño, bandas emergentes y grupos delincuenciales siguen haciendo de las suyas en las distintas regiones.